Contento, creo que he ido bien, podía haber ido un poquito mejor, pero conté con el trabajo realizado, me he divertido, que era el objetivo principal, y ahora, a ver, yo no sé cómo voy, ni cómo, no sé, sí, estoy muy satisfecho. Se podía haber mejorado algún detalle en algún saltillo, pero contento en general, o sea, yo creo que los nervios también un poquito, pero contento, muy contento. Muy acogedor, o sea, los aplausos y los gritos para animarse agradecen un montón, no me esperaba tanto apoyo.